¡Suscríbete! Ahora, estamos en otro episodio Que vamos a seguir con la construcción de las casitas De la casita, obviamente Pero lo que pasó fue que me desapareció todo Como pueden ver, no tengo nada en el inventario Y me aparece como si yo Vamos a chutarnos la experiencia Como si yo me hubiera muerto Lo único que quedó fue la armadura Que no sé por qué Y hice un backup Y también, no me lo lee O sea, yo tenía todo preparado acá en un cofre Lo tenía todo preparado para poner los cofres con la madera y todo esto Pero algo pasó que no lo puedo hacer No sé por qué Me aparece que hay una muerte ahí Seguramente, no sé si es un problema De la partida guardada o qué Porque no tengo ni idea Pero bueno Ahora mismo no me acuerdo si tenía cosas importantes Tenía el pico de diamante Tenía el spa de diamante Así que todo lo que tengamos lo voy a agarrar del creativo Con el permiso de ustedes Con el permiso de ustedes Porque Lo necesito No voy a gastar mis diamantes por un fallo del juego ¿No? Así que Lo que me ¿Eh? No De momento no voy a agarrar nada Y después voy a ver el El último video Y voy a ver que tenía Pero hoy no voy a agarrar nada Bueno Primero que nada Hoy vamos a empezar haciendo los cofres Que no tengo ni una madera Sino que yo había agarrado madera Eso es lo más La más feo Que tiene un hacha y todo esto Pero bueno Vamos a hacer No tengo palitos No porque también tenía un montón de palitos Tenía un montón de cosas Ay Dios mío Estos son fallos Que Minecraft tiene Cuando se le da la gana Ahora vamos a tener que ir a buscar madera Porque sí Y tengo frío en la En los dedos En los dedos Tengo frío en los dedos Pero no pasa nada Vamos a ir a buscar Lo que sí Le subí un poquito la sensibilidad Ah no Acá no Acá ¿Lo ven? Siempre lo tengo en 100 ¿Por qué? Porque Últimamente en Minecraft Me va muy Pero a ver un momento No Parece que Me anda muy lento Entonces Yo quiero ¿Por qué? Varios White points Futura casa A ver Vamos a ir a Cofre ¿Y esto? Ah Uy no me lo puedo creer Acá estuve En un episodio Dije que lo iba a continuar Y no lo continué Pero tenemos un montón de cosas acá Bueno esto yo me lo llevo Porque esto es mío Pero yo me olvidé de De seguir Porque Ah ya me acuerdo En este Yo dije ¿Por qué me pega tantos lagazos esto? Ay Ay A ver A ver Me pega lagazos Vamos a volver arriba No sé por qué me pega tanto lagazos Eso es lo que no me está gustando últimamente Del Minecraft Que me pega mucho lagazos Pero no pasa nada Vamos a ir a buscar madera Maderita tiene que ser de roble Si no es de roble ¿Por qué hay tantos huecos así? Acá hay de roble Acá hay mucha de roble De roble para hacer los cofres O sea También ahí está la de Beul ¿No? Pero no para Creo que es lo mismo Supongo que es lo mismo Lo que me pone muy pero muy mal Es que se haya cambiado todo Y no me gusta para nada La de Beul la vamos a agarrar también Porque cada tanto la necesitamos Nunca Hay que decir nunca Ahí Si me suelta un brote estaría bien Así que Estaría bastante bien Muchos me dijeron que para Ah no no Eso no lo tengo No es eso que iba a decir Ahora no lo tenía que decir Lo tenía que decirme en otro video Pero ya está Ya pasó A ver Ah por cierto Hace unos días Hice El Charlie Charlie Challenge Que me lo pidió un suscriptor Que me dijo Hace el Charlie Charlie Challenge Entonces yo lo hice Y el video está en el canal Lo pueden ver ustedes Pero Como pueden ver A uno diría que se salió fail No No me salió fail Sino que Es mentira Si vieron En los comentarios Yo puse un comentario Donde Explicando la verdad Del Charlie Challenge Que es un invento Que se le ocurrió a una persona Ponerle Charlie Y pensando Que algún espíritu Iba a venir Pero la verdad Que eso es totalmente mentira Se lo puedo probar yo Porque Estaban todas las ventanas cerradas Pueden buscar otra youtuber Daña Dayana Hernández Creo que fue Que también lo hizo Y tampoco pasó nada O sea Es pura mentira Porque Si se movió Fue porque había una mínima ráfaga de viento Que Que fue así Que entró por la ventana O que sopló el viento O que soplaron sin querer ustedes Respirando Así que Eso no se mueve O sea Se mueve solamente con el viento No es que va a venir alguien Un espíritu Y nada Además Que como decía Dayana Hernández Es un juego Que se jugaba en la primaria Y yo me acuerdo Que lo jugaba en la primaria Y todos decían Wow Se mueve solo Era uno que soplaba Por afuera Pasa un camión por atrás mío Que soplaba Y que se hacía gracioso ¿No? No sé Podríamos decirlo Y Parecía que soplaba Y se decía Oh Pero no se llamaba Charlie No me acuerdo como se llamaba Encima Charlie ¿Por qué le vas a poner Charlie? No, no, no Creo que tenía otro nombre Más espiritual No me acuerdo como era Pero como repito Era un juego de la primaria Acá en Argentina Obviamente Seguramente en otros países Se habrán inventado ahora Esos juegos No sé En la Argentina Estamos muy avanzados Bueno Creo que ya tengo bastante madera Me asusté Eh Tenemos también madera Acá 54 Tenemos suficiente Como para hacer Los cofres Ahí me tiraron una manzana Ahí se está creciendo todo Perfecto Perfecto A ver Continuamos Como pueden ver La casa no está quedando Como a mí me gustaría Porque no me gusta Tener casas así Media feas Pero Lo que hay A ver Necesitamos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Cofres Como ya tengo esos Voy a Vamos a hacer Eh Uno Dos Pará Vamos a hacer Tenemos dos ¿No? Un momento Un momento Levanté los pies Había una caja Dios mío A ver Tenemos dos Ahora tenemos cuatro Cinco Tenemos cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Ay Eh Catorce Quince Y dieciséis Lo hago despacito Porque después me pierdo Y es un problema para mí Tenemos quince cofres Y nos falta uno Dios mío Ahora Perfecto Tenemos dieciséis cofres Que los vamos a poner En sus respectivos lugares Esto no sé si tendrá un cuadrito Donde represente Que hay en cada cosa A ver Esto por acá Haciéndole a poquito esto Porque si no Voy a poner esto por acá Ahí La miniatura de Charlie Charlie Channel No fue de lo más espectacular La hice con el Paint Porque no Yo no uso programas Para hacer miniaturas Tendría con Hay uno que es el Photoshop Pero no No los uso No sé por qué No lo aprendo a utilizar Y se me hace muy complicado No sé por qué Pero en realidad No es tan complicado Me enteré O sea Hay que tener paciencia Para poder hacerlo Yo paciencia Como pueden ver A veces no tengo A ver Esto Con las antorchas De costado A ver Acá Teníamos dos Y acá Supuestamente Va a haber una bajada Supuestamente Empieza por acá Pero no Tampoco No sé Si la voy a empezar Por acá No sé Por ahí sí Y por ahí no Bueno Ahora tenemos los cofres ¡Ay! ¡Ah! Me agarré un gallo ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno Vamos a dejar todo lo que podamos Acá Los huesos Los raíles La piedra Tal, 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 tal Lo que entre Como no sé que entre Que no Vamos a sacar esto Que no tiene nada que ver Bueno Vamos a poner la mena de hierro acá Esto, 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 esto Ponemos todo lo que entre Araña de azúcar No sé si está acá No, tampoco Tampoco Bueno Vamos a ver Primer cofre A ver ¿Cómo se hacían los cuadros? Quiero ver cómo se hace el cuadro Cuadro Creo que este es el cuadro Donde se ponía ¿Sería un cuadro? ¿No se hace así? A ver Voy a arreglarlo en el creativo Un momento Para ver si es este el cuadro No, no Este no es el cuadro Es que lo sabía Marco No ¿Cómo era? Marco creo que era Marco Este Marco era Ay Se hace con Uno de cuero y palitos Aparentemente ¿Tengo cuero? ¿Tengo cuero? Sí, tengo cuero Pero necesito para libros también No sé Sí, lo voy a hacer Con palitos A ver si es así Porque no me acuerdo tampoco bien Si era así A ver, era esto así No, primero vamos a hacer así No, perdón Toda la madera Ahí Y la mitad La mitad de la mitad Y ahora ponemos esto por acá Perdón Esto así Eso para uno Y ahí Quiero ver si es este Perfecto, es este cuadrito Muy bien Entonces Vamos a hacer Esto por acá Y vamos a poner la piedra Una de piedra No me va No No, no, no No, no No, no A ver Tranquilidad No pasa nada Bueno Ahora Uy, Dios mío Me asusté A ver Era esto así Y eso así Perfecto Entonces Vamos a hacer varios de estos Poniéndolos Así Que nos van a alcanzar Para 8 El cuero está por acá Tenemos 8 Muy bien Primero vamos a tener la piedra Esto por acá Esto por acá Como todavía no sé Qué vamos a tener en cada uno Vamos a tener que Ponernos así Y nos quedan para este Para este Ahí va Y para este Justito Bueno Me sobra uno Que me lo puedo meter en la cabeza O simplemente lo puedo poner acá Como diciendo Este El Tinkers Ahí Así que ahora Vamos a poner toda la piedra Toda la piedra La vamos a poner En ese cofre Cuando además Ya tenemos mucha piedra En el cofre afuera Así que piedra toda Acá Toda la piedra primero Ordenando los cofres Va a ser el día de hoy Vamos a ver Vamos a poner Tratar de poner Toda la piedra Porque es mucha La cantidad de piedra Que tenemos A ver Tenemos esto Esta piedra Que entra Pero muchísimo Voy a sacar la lluvia Porque molesta A ver Returning off Ahí Vamos a poner Toda la piedra Toda Todita Todi Esto por acá Esto por acá Esto por acá Queda más piedra Hay que decirlo A ver Vamos Volvemos acá Esto se va a hacer Un poquito pesado Pero no pasa nada Para mí Queda ser la casa En la más Parte pesada De la serie No sé por qué Se me hace así Pero Me suena como Que va a ser así A ver También tengo que ubicar La mesa de crafteo Porque Va a haber como una sala A ver La zona de crafteos Y todo eso Creo que Acá tiene que haber Una segunda sala Donde va a estar El granero Y todo eso Esta es la sala de cofre ¿No? Zona de crafteos No sé si ponerla acá O hacer otra habitación Acá No Porque supuestamente Tiene que estar Todo cerca ¿No? La verdad que No tengo ni idea Vamos a plantar esto No puedo plantarlo muy bien No queda nada de piedra Perfecto Entonces Ahora vamos a empezar Con todos los bloques Todos Pero todos 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 los bloques Acá va a ser la piedra Acá van a ser Bloques variados Ah me quedan Uno de piedra Mira Bloques variados Van a ser acá Que para eso Ponemos una madera Madera Y vamos a poner Bloques muy Pero muy variados O sea Todos los bloques Que tenemos acá Todo lo que sea cuadrado Pero si es Minecraft Es todo cuadrado Vamos a poner En esta zona Mira que tenemos Más piedra A ver No Esto no Estoy moviendo La silla Ven a hierro Todo esto Todo esto Todo lo que sea cuadrado Ya sé que en Minecraft Es todo cuadrado Pero no pasa nada ¿No? Acá Vamos a ponerlos acá Bloques Los ores Los voy a poner En otro lado ¿Si? Esto por acá Esto por acá Estas son escaleras Mena Mena No las menas Las voy a poner En otro lado Las menas de hierro Las voy a poner acá Menas Y acá van a ir Las menas de hierro De oro Y todo esto ¿No? Así que Esto por acá Esto por acá Mena de copper Roca No Esto puede ir acá Esto acá La verdad que van a ser cofres Bastante variados Para lo que es Copper Roca La voy a poner acá Con las escaleras Acá al lado Las escaleras Las voy a poner acá Para que queden Como destacadas De los otros A ver De momento No tengo mucho de eso Pero Bueno Es lo que hay Tenemos más bloques Tenemos Espera que hay una cosita Ahora Hay una cosita En el teclado Esto 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 Ah Tenemos más cuero En serio Bueno Bienvenidos al cuero Vamos a ver Si Si crece Esto creció Tenemos más este Y tenemos más este Perfecto Vamos a poner por un lugar También la experiencia Después A ver Más bloques Los oro Los voy a poner por acá Los bloques Los voy a poner acá La verdad que van a ser Cofres bastante variados Como repetí Y la experiencia La vamos a poner Oye Perdón La experiencia La vamos a poner Por un lado Acá van a ir los minerales Acá van a ir Esto Ahora Y vamos a poner esto Vamos a traer la experiencia Que la chutemos Chuta experiencia Esto 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 Y creo que nada más Va a ser Como dije Bastante variado Lo repetí No hace cuantas veces Esto Esto por acá Y esto por acá Bien Toda esta experiencia Me voy a chutar Porque no No tengo mucha Esto por acá Voy a traer Me estoy desorganizando Un montón Lo que es acá Me está molestando El móvil Como se dice El móvil A ver si no tengo nada No porque tampoco Me dice que tengo señal O sea que es medio raro Se me está quedando Sin batería también No pasa nada A ver un momento Si me tiene bloqueado Todos los datos Que sería el 3G También el 4G No sé como si se En otros países No A ver Vamos a ir por acá Por este lado Todo esto Lo tengo que organizar De forma De que no moleste A ver Todo esto Lo vamos a dejar Por acá Lo que es No son minerales Esto ¿Qué estoy diciendo? Vamos a dejar todo Y después lo organizamos Porque esto sería como Lo típico de no sé Dónde ubicarlo Esto 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 Lo voy a poner Más o menos Simétrico Diría yo A ver Iríamos con esto Iríamos con esto Iríamos con esto Con esto De momento esto De momento Y Todo esto Va a ir acá Es muy arriesgado Poner un diamante Podría hacerlo Pero Lo voy a hacer A ver Lo que tengo miedo Después de que me aparezcan Otras cosas A ver De momento es eso Y a ver Vamos a Como yo tengo vacío De vuelta Semillas Esto Vamos a poner El hierro Tendría que estar Primero Eso sí El hierro Tendría que estar Esto Si Pensé que era Copper Copper es otro Tipo de mineral ¿No ven que es parecido? A ver Esto lo podemos poner Así Lo cambio De vuelta Esto 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 Eso es lo que No me gusta Que hay que hacerlo A ver acá Semillas Vamos a ponerla Acá Esto ¿Por qué? Esto por acá Perfecto Me queda dos de cuero Que siempre Queda algo suelto Siempre tiene que quedar Un cuero suelto Vamos a poner Comida La vamos a poner En dos cofres Eso sí Esto 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 no sé si ponerlo En el mismo cofre Perlas Esto Esto por acá No me apola Esto no sé si es craftearlo A ver Acá tengo más de esto De esto De esto De esto Esto me sirve un montón A ver Esto también Bueno A ver Palitos Esto sería todo Por acá Así que vamos a poner Esto por acá Organización De cofres A ver Redstone La tiraría yo Pero No sé qué hacer Vamos a poner Más lápiz Lápiz azuli Vamos a ponerlo Por acá atrás Que quede más o menos así Carbón Ponerlo Esta resta Me está tocando Huevos A ver Esta caña de azúcar La voy a plantar Vamos a ver si creció La caña de azúcar Si creció Para crear otro stack De caña de azúcar No falta ninguna No Perfecto Eso después Lo vamos a poner Las bolitas de slime Vamos a ponerlas Por acá Los frotes Los voy a dejar Por acá abajo Estos muros Muros de roca musgosa ¿Cómo se hacen? Con pierna musgosa ¿Cómo son? Ah ya sé cuáles son Ah vale Listo Bueno sabía cómo eran Dejamos esto La comida Esto no se dejaron En el lugar de comida Bueno Las semillas las dejo Por acá sueltas Esto 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 Semillas otra vez A ver Te puedo Me va a molestar un poquito 41 A ver Esto por acá Esto por acá Yo no se dejaron La perla de hendera Que quede al lado Cañas de azúcar Otra vez lo puse mal Perfecto Me parece muy bien Que quede así Bien Ahora esto por acá Y lo voy a poner Tiene que poner Mover todo esto De vuelta Ahí Para que quede Más o menos Que quede todo casi armado Polvo de hueso Que lo voy a Ay Dios mío Ay Dios mío Cañas de azúcar La dejo por acá Porque Ya me da lo mismo Eh Arcilla Esto está bien Esto Antorcha La voy a poner por acá Las vías Las pongo por acá Porque No tienen casi nada que ver Resto La voy a dejar Para otro momento Y esto Aluminio Y champiñón Que queden así Los champiñones ¿No? Corazón acá abajo Rosas abajo Y esto ya veremos Así que Vamos Ya me estoy ahogando Más o menos A ver Cubitos Cubitos Nos faltan los cubitos La comida la voy a poner En otro cofre No pasa nada Tranquilícense Oh la hoja Veda La hoja No Tranquilo Esto lo voy a poner por acá Esto lo pongo por acá Para Ponerlo así Esto está bien ahí Perfecto Bueno creo que este cofre Está bastante bien ordenado Para mi gusto Así que vamos a dejarlo por ahí Vamos a seguir con esto Que sería la flecha Así esto La comida la vamos a poner Obviamente en otro cofre Que no tendría nada que ver ¿Y qué podemos poner? Podemos poner una manzana dorada también Ahí Pero no Ponemos la zanahoria Vamos Esto por acá Esto por acá Esto por acá Damos una patata por lo menos Una patata cocinada por lo menos Para poder diferenciarla Porque también tenía patatas cocinadas Eso es obvio Voy a poner cocinarla Acá no queda nada Y acá Nos quedaría Las losas Esto que es cuadrado Esto Herramienta Nos faltan herramientas Que las perdí Obviamente Vamos a ver Esto por acá Bien Vamos a poner para Ponernas acá para que se diferencien Ahí está muy bien Y ponemos sandías Esto por acá Y esta por acá La carne esta La vamos a poner por acá Y los chuletas Estas También por acá Bueno Voy a ver una cosita Antes de seguir grabando Y volvemos en el segundo Bueno chicos Volvemos a estar acá Grabando Y lo que me di cuenta De que la grabación anterior Se estuvo guiando Toda Porque siempre miro para ver Como quedó Y era porque lo estaba grabando A máximo de 120 Fotogramas por segundo Y yo siempre lo pongo a 60 La verdad que salió toda la guiada Espero que esta no salga la guiada Mil disculpas Si salió la guiada Pero no me di cuenta Si Yo pienso Yo a veces lo pongo En no sé cuánto FPS Para que rinda más Pero parece que Mi ordenador se la guía Así que bueno Tuvo un problemita con eso La verdad que Mil disculpas En serio Porque nunca me di cuenta Así que No sé Si se puede solucionar Porque se ve todo la guiada O sea Por lo menos lo veo así yo No sé si ustedes Lo visitarán viendo así también A ver Esto lo vamos a poner Con los bloques de acá Eh Acá 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 Todo lo que sea bloque Lo voy a poner acá Eh Este de polvo De piedra luminosa Tiene que ir acá ¿no? Si Yo creo que tiene que ir acá Pero como no hay mucho Vamos a poner acá Las cosas que son del El Cosa este ¿Cómo se llama? El mod este Medio raro De verdad Algún brote de De la otra dimensión Necesito Tenemos que ir a la otra dimensión Chicos Mil disculpas Mil disculpas Tenemos que ir vuelta A esta dimensión Así que nos vamos A esta dimensión Solamente para buscar un árbol Ojo Para buscar un árbol Bueno chicos Ya estamos acá En la dimensión Del twin Twinlin forest Un momento Ahí está Y tenemos que Vinimos solamente Para buscar un árbol Ahí va Eh Necesito Un brote nada más Necesito un brote de árbol más Eso es todo A ver Me traje el hacha Perfecto Muy bien Me traje el hacha A ver Vamos a ver Esto creo que es madera normal Esta madera normal Si no encuentro nada Voy a tener que agarrarlo De creativo Estos son los super árboles Que yo quiero Que no sé cómo se llaman Que encima está todo oscuro Se escuchan Empiezan a escuchar Los sonidos feos Ahí va Así me mato A ver Vamos a buscar una cosa ¿Listo? Oh bueno A ver Vamos a buscar ¿Cómo se llamaba? Sapling Sapling No ven estos Los saplings son estos Vamos a agarrar uno Nada más Este está gigante Este me gustó Solamente para ponerlo En el cuadro Ojo ¿Cierro todo bien? Me sacó una miniatura El otro día con vos ¿Listo? Algo super invisible Que no tiene ni vida Ni nada por el estilo Vamos por acá Saltamos Saltamos Y nos metemos al portal Llegamos a Casita Si Ahí va Llegamos a casita Podría ponerlo acá Pero no lo voy a poner Porque llega a crecer Y me voy a morir Porque me echa a salir ¿Se imaginan que este Es el árbol gigante? ¿Que no lo puedo poner? ¿Que me estás contando? Ay dios mio A ver ¿Este lo puedo poner? ¿No puedo ponerlo? ¿En serio? ¿Cuál puedo poner? ¿Este? A ver ¿Dónde está? ¿Por qué no lo puedo poner? ¿Que pasa? Se me buggeó el Minecraft Muy bien Eh Como tiene que ser habitual Mi Minecraft Siempre se buggea Así que A ver Si se buggeó Porque esto nunca pasa Si quiero poner un arco acá También se buggeó No Bueno Como se hizo tan largo el episodio Acá me voy a esperar Espero que yo Ustedes sean en la cometa Compártense Sé que crezca el canal Y nos vemos en el siguiente Gameplay Y vamos a ver Como soluciono Bueno Seguramente En el siguiente Gameplay Ya vamos a tener Todo ya casi casi Así que Con esto me voy a despedir Así que un saludo Un abrazo Gracias por todo Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chao chao Perdone porque se haya Lagueado la primera parte Se me dio la flecha Ahí está Chao chao ¡Yappie! Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.